Nos remontamos a los años 70, donde Estados Unidos vivía un ambiente de grandes cambios sociales. La juventud se mantenía inquieta y expectante a las nuevas tecnologías que se veían venir. Dos jóvenes, ambiciosos y amantes de la informática y las tecnologías, crean dos inventos que revolucionan el mundo de las comunicaciones. Me refiero a Steve Jobs con la creación de Apple y Bill Gates con la creación de su sistema operativo Microsoft. La película Los Piratas de Silicon Valley representa una sociedad que emerge en una nueva era digital, una nueva sociedad red que busca el progreso a través de la información y el conocimiento. Ahora, la pregunta está en cómo esto ha influido a lo que hemos llegado hoy. Todo cambio tiene sus pros y sus contras y la brecha digital aún no está vigente. ¿Será que nuestra sociedad aún no está preparada para tanto o que todavía nos queda camino por recorrer? Esta y muchas más interrogatorias serán las que resolveremos en mi ensayo multimedia el próximo lunes, así que no se lo pierdan.